Vamos a bailar, tú y yo mujer, el party prender, pasarla bien Vamos a rumbear, vamos a beber, y de un lugar al 10, yo te doy 100 Vamos a bailar, tú y yo mujer, el party prender, pasarla bien Vamos a rumbear, vamos a beber, y de un lugar al 10, yo te doy 100 Que viva la fiesta, que la vida es una, de aquí no nos vamos, que siga la rumba Baby, soy N.E.C., we live in N.E.C., no me pelees, baby, que yo estoy feliz Nos empezamos en la playa y nos vamos pa' mi campan, mueve el culo como bailan en Brasil Baby, solo me da señal, voy a bailar, tú me tienes un poco más Yo te hago el jefe y me confiando, pa' que mis vidas y saben cómo me pongo Baby, pa' arriba, pa' abajo y pa' dentro, el mundo te doy 100 Que viva la fiesta, que viva la fiesta, que viva el culo como bailan en Brasil